¿Recuerdan que me gané a Hernán Crespo para mi equipo de foot? ¡Vamos a ver cómo juega! Hola amigos, yo soy Cerecero y este es un episodio especial y vamos a ver quién es Hernán Jorge Crespo vamos a analizarlo es un jugador que jugó por todos lados fue en el Inter, jugó en el Chelsea, en el Parma, en el Milan, en el River Plate para la selección argentina jugó 3 mundiales Copas América, ganó la Premier League ganó a los Libertadores, ganó el Calcio, ganó la Copa UEFA es una leyenda es una leyenda y hoy la vamos a analizar vamos a ver sus atributos para empezar, es derecho y le pega excelente con las dos piernas tiene aceleración, tiene velocidad es alto, tiene mucha visión es increíble para los penales tiene muchísima definición y golpeo de cabeza y es excelente para las goleas este realmente es un jugador con el que se juega muy, muy padre vean aquí a campo abierto y la definición suave abajo sin ningún problema aquí de igual forma está yendo solo está corriendo bastante tramo nadie lo puede alcanzar y con su pierna zurda como si fuera a la derecha define, excelente aquí igual vean la definición colocada ahí abajo es un excelente definidor y para los penales, pum, es increíble vean donde la puse, ni siquiera la pudo parar el portero en el ángulo y casi ni siquiera moví el stick hacia la derecha, hacia arriba fue muy poco realmente es muy bueno para tirar penales aquí estamos driblando fíjense como me quita un jugador con sus cuatro estrellas de drible puede permitirnos hacer cosas muy interesantes para driblar aquí aguanta la pelota espacio, pum se quita un jugador y justo ahí le gana con cuerpo pero porque hay otra defensa no podemos definir pero es muy fuerte aquí volvemos a hacer otra filigrana con Crespo y mandamos un centro tirando de lejos es un jugador realmente increíble con ambas piernas le pega igual de fuerte igual de bonito y no se diga con la cabeza cuántos goles no anotó con su cabeza Hernán Crespo aquí en foot viene igual o mejor y también es muy bueno para las voleas en este caso es un globito pero la pelota realmente fue como un toquecito ya en el aire y las define increíblemente Hernán Crespo aquí igual vean este globito que hace al ángulo y un golazo entonces en este pequeño análisis de Hernán Crespo como leyenda que es, es fuerte tiene excelente tiro con ambas piernas que eso es increíble porque no importa la posición en la que lo pongas siempre va a tirar bien eso es un gran fallo para muchos delanteros que no tienen buena pierna sus piernas malas no tiran bien pierdes muchas oportunidades de gol este no es el caso este va a tirar increíble con ambas piernas tiene una gran definición del mano a mano es muy bueno para definir contra el portero tiene cuatro estrellas de drible lo que nos va a permitir hacer muchísimos trucos y muchísimas fintas para quitar a los adversarios que esto sumado a su fuerza corporal nos va a dar una ganancia muy importante para poder llevarnos a los oponentes es un gran rematador de cabeza tira excelentemente bien de lejos y encima de todo esto es rápido así que Hernán Crespo ya que ha tenido la oportunidad de probarlo es un gran jugador define muy bien y es un gran centro delantero lo pueden tener como pivote o incluso atrás de un delantero como un segundo delantero funciona también muy bien yo lo tengo adelante jugando ahí junto a Neymar y tengo a Di María por un costado y para todos nuestros amigos que nos han pedido retas y poder jugar algún partido amistoso contra mí o jugar en foot pues estamos lanzando estas dinámicas en Twitter las vamos a estar lanzando a partir de ahora así que agréguenos por favor arroba fifásticos está aquí arriba en nuestro Twitter y ahí cuando yo esté jugando foot o quiere echar la reta voy a postear oigan estoy echando la reta aquí en foot o quiere jugar FIFA y si me llegan a contestar pues podemos jugar un rato para los que quieran jugar contra mí pues bueno amigos espero que les haya gustado este análisis de leyenda de la leyenda Hernán Crespo y recuerden amigos FIFA la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!